Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirá Mi cuerpo no se acostumbra A este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escandado, es un escandado Escandado, es un escandado No me importa que murmuren Y que mi nombre censuren Porque odita la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua De la alta sociedad Este río desbordado No se puede controlar Si lo nuestro es un pecado No dejaré de pecar Escandado, es un escandado 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 Vivo mi vida Escandado, es un escandado Soy como soy Escandado, es un escandado No hay quien me detenga Escandado, escandado No me interesa que te tome por sorpresa Un alma libre siempre sigo yo Si tengo ganas saco lo que me da la gana Yo soy el que decide sí o no Si pienso mal no me tiene preocupado De todo lado no me voy a separar Pienso diferente, no vivo con la gente Y mi manera no la voy a cambiar Escandado, es un escandado 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 Escandado, no me interesa Escandado, escandado ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.